... ...hablar de Mequinenza es hablar de agua, aquí confluyen tres ríos y está bañado por el mar de Aragón. La pesca y los deportes acuáticos se han convertido en un verdadero atractivo turístico para este municipio... ...y es que es muy fácil enamorarse de este paraje natural. Lourdes, el agua es sin duda el símbolo por excelencia de Mequinenza, de la localidad, ha marcado su historia. Sí, desde muy antiguo, ya consta que en el siglo XI había un puerto fluvial en Mequinenza... ...y bueno, hasta ahora el río ha cambiado, porque al haber los embalses el río no es el mismo. ¿Y el pueblo tampoco? Tampoco, tampoco, ya sabéis que Mequinenza desaparece, pero aparece una nueva Mequinenza. Vosotros los vecinos estáis acostumbrados seguramente a subir aquí a lo más alto del pueblo... ...y contemplar este paraje natural que a mí de verdad me tiene fascinada. Pues te puede fascinar, porque es único en Aragón y único en España. Es la mayor confluencia fluvial que hay en toda la península. Tenemos kilómetros y kilómetros de costa. Veo perfectamente una línea así que delimita la entrada de las aguas de dos ríos. Se nota en la tonalidad diferente de las aguas. Sí, y siempre se ha notado. Y esta línea se va desplazando, depende de la mayor o menor influencia de un río o de otro. O sea que si mañana volvemos, esta línea no sería la misma, sería diferente. No, 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 no. Nunca te cansas del espectáculo. También hay que hablar del agua como presente y sobre todo futuro del municipio... ...porque se ha convertido en un atractivo turístico por excelencia. Mequinenza desaparece su industria, su carbón, pero aparece el nuevo oro... ...que es el turismo, los deportes acuáticos y es sobre todo la pesca. Marcus, ¿qué hace un alemán en Mequinenza? Pues mira, en el año 91 nos hemos enterado a través de unos reportajes en la prensa alemana... ...que aquí en Mequinenza hay unos bichos grandes, los siluros, que se pueden pescar. Y vino pues con mi hermano, la tía Mequinenza, y hemos intentado sacar los siluros estos. Y has montado tu propio negocio, viste aquí que había un futuro, ¿no? Con esto de la pesca. Exactamente, pues viajando antes ya un poco por el mundo hemos visto que en realidad hay una oportunidad... ...de ganarse la vida así, enseñando a la gente a pescar, ir con ellos a pescar, a crear barcas, apartamentos, etc. ¿Y qué repercusión económica tiene para la localidad de Mequinenza este tipo de negocio? Pues tienes que imaginarte que cada cliente deja aquí unos mil euros cada semana. Dejan mucho dinero aquí. Es un cliente de gama medio alta. ¿Qué es lo que lleváis ahí? ¿Qué es esto? Una carpa. Una carpa, la acabáis de pescar. No, 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 no. Y hemos sido testigos, nos hemos grabado. Está para allí. ¿Cómo descubristeis este lugar, Mequinenza? Pues esto, pues los clubes de pesca y Mequinenza, Mequinenza, Mequinenza y pues venimos a Mequinenza. O sea que tiene fama. Sí, sí, mucho. No solo a nivel nacional, además a nivel internacional. Sí, sí, sí. Es uno de los mejores lugares recomendados para practicar este tipo de pesca. Sí. Oye, ¿cuánto puede pesar esta carpa? Esta estará en torno a 17, 18 kilos. A ver, vamos a ver. 17 kilos o así había dicho que pesaba. 16, 500. No me lo puedo creer. Me voy a poner yo también, que me hace ilusión, ¿no? Como si fuese... ¿La puedo tocar? Sí. ¿Ah, sí? Salimos guapos. Esta fotografía ya va a hacer historia, ¿eh? Javier, la gente a Mequinenza no solo viene a pescar, también a practicar deportes acuáticos. Sí, tenemos, como puedes ver, una pista de agua muy grande. Y aquí los equipos de remo disfrutan remando. Vienen desde Europa a visitarnos, se lo pasan divinamente. Es que se ha convertido en un referente internacional las aguas de Mequinenza, sobre todo para la práctica de remo, ¿no? Que es la especialidad, por así decirlo, de la casa. Sí, sí, lo que más se practica es remo. Aparte que hay otros deportes acuáticos, como tú has dicho antes, la pesca también. Pero el remo tenemos a Cambridge, el equipo de Cambridge, que viene desde hace ya ocho años seguidos. A entrenar aquí. A entrenar aquí, en nuestras aguas, sí. Claro, tenemos un equipo de remo y salimos a Sevilla a competir todos los años, a Pañolas, al Campeonato de España. Y además tenemos medallas de oro, de plata, estamos muy bien posicionados. ¿El futuro de Mequinenza puede estar aquí, precisamente en el agua y todo lo relacionado a los deportes acuáticos? Sí, sería una apuesta firme. Es la mejor lámina que hay en Europa. Entonces, en Aragón nos podemos saltar de que tenemos esta extensión de lámina, donde podíamos hacer deportes acuáticos de toda manera, de toda índole. Desde motos de agua, desde esquí acuático, piraguismo, remo, etcétera, etcétera. A mí, desde luego, Javier Mequinenza ya me ha conquistado. Y no se me ocurre mejor manera que terminar este día que surcando las aguas del mar de Aragón. ¿Me llevas? Claro que sí. Vamos. ¡Gracias!